¿Qué onda? ¿Cómo andamos? Espero que se encuentren muy bien y están teniendo un excelente día. Le hicimos su afinación a un anitro, cambio de banda, y en este video les voy a mostrar el cambio de anticongelante, ¿no? Vamos a vaciar el anticongelante y vamos a ponerle nuevo anticongelante, ¿vale? Y también vamos a demostrar cómo purgarlo, ¿sale? Pues vamos a empezar. Vamos a cambiar su anticongelante del radiador de anitro. Yo ahorita estoy cambiando la banda, aquí tenemos el depósito de recuperación, ese no nos importa por lo mucho porque ese se rellena al final. Yo ya lo hice, de hecho ahí está mojado, de que pues ya se cayó todo. Ahora, no lo pude grabar cuando lo estaba haciendo porque se me acabó la memoria, pero pues ya es muy fácil, se os voy a explicar. Aquí tenemos, en esta parte, tenemos el sensor de temperatura. Este sale con un dado 19 o 3 cuartos, lo quitamos y obviamente ahí va a empezar a salir el anticongelante. Bien, después quitamos el tapón radiador para que salga más a presión. Y ahora lo que hice después de eso, ya que dejó de escurrir, lo que hice fue echarle pura agua aquí en el depósito para que de este lado esté saliendo, vean. Le voy a echar y ahí va a estar saliendo. Ahora, me preguntarán por qué hice eso. El chiste es vaciar todo el anticongelante, ¿vale? Entonces, yo al echar el agua, todo el restante de anticongelante que había, pues la misma agua hizo que saliera. Entonces, ya ahorita lo que voy a hacer es poner el anticongelante nuevo. Nos trajeron rostran de este de rosita. Entonces, le voy a echar el anticongelante rosa y vamos a esperar hasta que salga aquí, ¿vale? Vean, ahí sigue saliendo ahorita agua todavía o anticongelante, se puede decir, del verde. Y aquí le voy a echar hasta que me salga ahí anticongelante rosa. Pues bueno, entonces ya le echamos la garrafita de casi 4 litros. Aquí ya destapé otro para echárselo. Ustedes, como pueden ver ahí, se ve el anticongelante, ya vean, ya está rosa y ya está hasta arriba. Entonces, ya sacamos todo el agua también que teníamos y todo el anticongelante anterior que teníamos. Entonces, ahorita ya está purgado porque ya el agua está completamente. Entonces, para que sea un poquito más rápido o más seguro, que alguien les ayude, mientras uno eche el anticongelante, aquí ya está hasta arriba el anticongelante y ya está saliendo. Pero cuando tú empieces a echar aquí, va a aventar como a presión por inercia y ahí en ese momento ponemos el sensor de temperatura, ¿vale? Y ya quedaría purgado y cambiado el anticongelante anterior por el nuevo. Entonces, ya puesto el sensor, ya simplemente vamos a poner su conector y su seguro y rellenamos a nivel anticongelante y rellenamos el depósito de recuperación también. Ya está terminado, vean. Ya está el depósito lleno. Ahí está su nivel. Ya está el radiador completamente lleno. Ya está purgado. Y pues ya está terminado, ahora sí, ¿vale? Del cambio de anticongelante de todo el motor. Y bueno, así quedaría ya lista la nitro de ese cambio de anticongelante. Traía verde, le pusimos rosa, se quiso el cliente. Esa es la manera en la que yo la hice y les muestro. Se me hizo muy, muy sencillo quitar el sensor, echarle agua para que saliera todo y echarle el nuevo. También se pudiera hacer buscando, si trae el radiador, un tapón abajo para que salga todo el anticongelante. Y si no, quitar una manguera también para que se vacíe todo. Y esperando que salga todo el anticongelante y nada más después volver a purgar. Son las diferentes maneras, ¿vale? Pues espero que les haya gustado el video. Si me han dado caso, pórtense mal, cuídense bien. Bye.